Eh, sarte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Kale Top, que me lo habéis pedido muchísima gente Y la verdad que es un campeón que me gusta mucho, no sé si no lo he traído antes porque Top lo tenía bastante abandonado La línea de Top Así que nada, vamos a ver qué tal, estoy jugando con suscriptores Vamos todos con... con la etiqueta de gagositos Así que mira, míralos, míralos, qué bonitos Qué bonitos Y bueno, nos toca en Top, no sé, es un poco troll, yo creo que contra un Lucian o... no sé Tío, es muy raro esto, no sé, vamos a ver contra quien A lo mejor un Berkoth, pero vamos, yo imagino que Berkoth si la supo, yo que sé Ya veremos, chicos, esto es un poco raro A este poro le falta una galleta para explotar, o eso, o es un problema Buena esa, ¿y eso tú? Nadie a vete, ¿no? No, sí Su puta madre, todo está lleno el cabrón Ese no se ha comido 10 galletas, esa que se ha comido 50 Ya, esto, vamos, no jode a niño ¿Qué le pasa a ese poro? Ay, yo, mí ¿Cómo se llama tu UD? Me pregunta José Pues el de Platinum Vamos, si os queréis bajar un UD más guapo, bajad el del Challenger Que se mola mazo Si no me lo he puesto yo es porque no es plan Porque el Challenger no lo soy Vamos, si no tenéis un canal ni nada Vale, Twitch, top Al final no es Lucian, es Twitch Pero yo pensé que sería Su jungla es Gragas No me mola mucho eso No me mola nada de ser un Gragitas En jungla Tocan bastante las pelotas Como sea buenillo Yo me acuerdo de un clip de un Gragas que era main Y lo que hace es lanzar la Q a un lado En plan, como si la hubiera fallado Tira un ulti perfecto Y la Miss Fortune enemiga cae encima de la Q y acaba muriendo Eso es difícil de calcular No lo seguimos Si, lo he visto Yo tengo una build con esta Con Queen No, voy a guardear Es que no me fío Si, es el único que está puseado Así que si Gragas banquea Voy a ser el primero Que vaya a banquear Dios, que buena la Poppy Buena chicos, buena Gaste Geal para que no se muriera No, no se merece morir Solo por eso, eh No, que si, no No pa' dar el kill al enemigo Na, na, na Pa' no dar kill Puto Twitch, coño Se echa pa' atrás justo el cabrón Que mierda No me gusta Joder, yo a mi que me gusta Que ir lento Porque es de pokeo Es un personaje de pokeo y tal Que me toque contra otra distancia Joder, es un coñazo Que asco, tío Vale, esto está guardeado, vale Esa, las hierbas de la derecha A ver, déjate pulsar Voy a solar el ajito Yo te digo Tengo una build con Winky como MFD Puedo llegar al 100% crítico O a aguantar más Lo que yo quiera Not fucking mad Tú, eh Voy a dejar que puise, vale Eh, Dark Recuerda Yo no soy el punk, eh Recuerda Ya, ya, lo sé, lo sé Es que está muteado Bueno, muteado No tiene micro Pero vamos En curso está Ah, sí, chicos Y por cierto Os dejo en la descripción Las runas y la maestría No sé si lo he dicho Es que como lo han puesto aquí Por privado A ver si se me ha olvidado A lo mejor se me ha olvidado La gente en un puto Nada, tiene ward Te lo he dicho Saco, loco Te he dicho que por ahí tenía ward, tío Fuck Era de entrar por aquí, tío Vale, no va a farmear una mierda ahora Vale, está aquí Vale, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí No tiene Q, eh Saco Nada, se echa para atrás Estoy yendo, eh Qué asco Hasta luego, Lucas De los huevos Nada, va a hacer flash ¿O no? Nada, vamos a la flor Qué puto Vale, está bien Me hago un poco mal el ratón No sé si es la pila A lo mejor como es inalámbrico Odio la mierda esta de la pila, tío Yo creo que se ha ido a base Vamos a pusear O de pusear pero farmeando, ¿vale? La agitando más bien La hostia Vale, ya tengo ulti, saco Como molan ahí La mierda es esta, tío Vale, vamos a pillarnos Más velocidad aún Vamos a pillarnos el guarsito este del pink No vamos a usar el TP Porque hemos puseado Oye, si me dejáis aquí un warren detrás A lo mejor Podemos ir a por Un TP por ahí Un saludo, Pola Un saludo a Jamil A Dark también Y a The Robot Vale, él no es nivel 6 Yo sí No moraría Hostia Uh, Graf está por ahí, ¿o qué? Si muere este maldito minion Va, ahora sí es nivel 6 No sé si saldrá bien esto No, la línea no puso una mierda, tío ¿Qué? ¿Qué cabrón? Dios, buenísimo, saco ¿Tiene? Ah, coño, es verdad Que puso Fuck Uh, él la ha hecho buena Él la ha hecho bastante buena El cabrón ¡Qué hijo de puta! ¿What? No me jodas, tío ¡Qué hijo de la gran puta! ¿Cómo se ha metido tan rápido en la Q, tío? ¡Guau! ¿Cómo se ha metido tan rápido, tío? No lo entiendo ¿Cómo se ha metido tan rápido, tío? ¿Qué me estás contando, loco? ¡Acojonante, tío! He hecho flash porque, digo No se mete tan rápido en la Q Una mierda Claro, le bajaron eso Eso es súper da Le bajaron lo de la Q Y ahora se mete más rápido Pues qué cabrón Pues me ha jodido la mierda esa De no haber sido por el cambio Que le hicieron hace nada Le habría matado, tío Mira que me jode, tío Fuck Vente a top si quieres No tiene ulti, ¿eh? ¿Gragas, sabéis dónde está? Eh... espera ¿Gragas? No, pero creo que está por su red Porque el blue se lo quité yo Vale Bueno, me lo dieron Le dimos una paliza, se marchó Y luego el muelo quedé yo Ay, qué bien pega Ahora que me doy cuenta Queen con esta skin en Navidad Me cabuflo con el suelo Ahí está ¿Gragas que no? Eso yo creo que ha ido a la pena Lo ha dado en la tontería, pero ¡Hala! ¡Hostia! ¡Cómo lo hemos jodido! Te vas por el mejor sitio Otra vez la puta Q Qué asco, tío De Q, coño Qué coñazo, tío Es que como se la cambiaron Al... Muy cabrón Te cagas ahora No, 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 no Qué asco, tío Me cago en los... Vale, esa... Oh, ahí tengo otra mierda estas Joder, qué plasta, tío Un poco pesado, sí Tío, pero en serio Esa... No, 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 está bien No, 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 no Ah, has tirado el ti, tío ¡Oh, puto pájaro! ¡Déjame! Dios, me voy a hacer la... Me voy a hacer la... La build de... 100% crítico Buena Te he tirado la velocidad, ¿vale? ¡Vamos! Tengo ulti, ¿eh? Hijo de puta Maldito gordo cabrón ¡Venga, tú los bichos estos! De la jungla Tengo la ulti, ¿eh, tío? En cuanto te metas Tengo mana de más para la ulti Tú, tranqui Te la tiro, ¿eh? Ahí está, vamos Ay, qué cabrón ¿Cómo ocurre el jodido? ¡Uh! No tenía mana Ahí no la ha hecho, ahí no la ha hecho El puto mana, tío Nada, no se hace Ahí no la han hecho, tío Yo iría con mi ulti Pero es que no llego No, ahí no la han hecho Pero por el mana, por el mana El puto mana, tío Buah, qué mala, tío Qué pu... Buah, qué mala, tío Puto gordo, macho Cómo corrió ahí Tío, es un coñazo lo del nuevo Twitch Tío, es que la nueva Q Buah, por favor Qué coñazo, tío Qué putazo Pero no pasa nada, chicos No pasa nada Tengo TP además Es lo bueno Así que tengo que tener cuidado Vale Me puedo hacer la build De 100% crítico Está granos ahí Pero sí, se lo haces Se lo haces Otra vez Se va a ir en oculto Antes de que te vayas Tengo ulti en 3 Tío Qué asco, tío No vengas, tío No vengas Porque es que me está haciendo Vivisita el cabrón este ¿Puedo ir yo? Muy buena, tío Qué asco de Twitch En serio Asquerosísimo, tío Qué hijo de la gran puta, tío Me está jodiendo, en serio Me está jodiendo, eh Y eso que va en plan A, D Y no con la velocidad de ataque Qué asco, tío Es que es la Q Es lo de que ahora Se oculte más rápidamente Es que se nota mucho, tío Ya no sé por eso La habría reventado ya dos veces Al menos Y sobre todo la primera Pero bueno Se ha puesto la línea Él no tiene TP Y está aprendiendo leal Así que bueno Al menos es worth Pero bueno, chicos Mejor Las partidas estas complicadas Son las que me rentan Aunque, guau Qué asquito, tío Muy buena y... Ay, qué pena Oh, y ese básico Que no le diste, tío Qué pena O a ese sí O a ese ya Por volver Buena, loco Buenísima, chicos Tony Patata Un saludo, loco Puedo irme Cuando puedo hacerme Las builds que yo quiero Con Queen Es el paraíso Y el infierno para ellos Ojalá esta partida No se hagan su render Lo van a sufrir bastante Te voy para arriba No What? Se me ha cazado el ulti Ya no viene Sí, sí Voy, voy, voy Igualmente Me la suda Me tomo una galleta Y ya está Dios Hay que tener mucho cuidado De no darle a las plantas Ven, ven, ven Lo más seguro es que ven aquí A guardián Va, va a usar la Q Tengo esto Déjamela, déjamela Déjamela, déjamela ¿Dónde ha hecho? Se ha hecho En serio Se ha hecho el flash con la Q ¿Qué me estás contando? Porque desde aquí No se puede hacer el flash aquí ¿Qué me estás contando, tío? Espera A ver si va a estar aquí Ahí está, está en torre No, está aquí, hijo de puta Sí, sí, ya Te lo haces, te lo haces ¿Qué me estás con...? ¿Cómo se...? Tío Yo flipo, tío ¿Cómo coño se ha hecho el flash Con la Q, tío? Yo ni puta idea No se supone que si le das de golpe Si le das de hostias y tal No se puede cancelar Y ha sido una de flash Y desaparecer Pero en cero coma ¿Qué mierda? ¿Pero qué cojones pasa con este Twitch? ¡Coño! Tío, le está tocando las pelotas A dos manos Pero a lo bestia Estoy yendo, ¿eh? Uh, se ha ido P7 Voy con 7 kills Esto es Illuminati Tal cual, tío Nah, se ha ido para el otro lado Nah, por culo Mira que estoy aquí Hostia, Gragas Gragas Si, ¿no hay entonces? Lo mataran antes Yo juego pa' carajo O algo y ya Sudo Lo que me ha hecho perder el tiempo ahí Putísimo Twitch Tío, quito cada pelota, chaval Dios Hijo de puta, loco Hay mierda partida, tío Qué cabrón Eh, una cosa así Cuando juegues Queen Recuerda La pasiva Eh, se reduce con críticos Nah, acaba de tirarse La invisibilidad, creo O algo escucha ahí El Tienes que lo bueno que tiene Twitch ahora Es que le dura más la Q Puede estar en oculto más tiempo Y quiera que no Wow, eso también se nota Twitch ahora está bastante fuertecillo El cabrón ¿De que le hicieron el cambio ese? Japsor, un saludo, loco No era invisibilidad Eh, sí Era invisibilidad Pero le dura mucho más, tío Quieras que no jode mucho Estoy yendo, estoy yendo Yo también Perfecto, buena Thank you Dejármela, eh Ah, puede ser Que no voy muy bien Buenísima Oh, oh, Lucian Cuño, ¿qué haces ahí? What the fuck Oh, oh Eh, mira quién está aquí Voy Es que cómo correr, jodido Que asquito, tío A la gragas Sabía que me iba a tirar la última o algo Venga, chao Trolladillo, trolladillo Tío, pero qué putísimo Twitch Tío, me está haciendo la vida imposible Con lo de irse con la Q, tío En serio Qué hijo de puta Qué asquito, por favor Ay, Dios mío Qué partida más rara, tío En serio, súper rara Me voy a farmear Porque como consiga Filo infinito Como voy Ay Voy a mí Un saludo, Dx Un saludo a Mix No, ya O sea, ese Belco Ahora ya sé Me he tirado el rojo Me he tirado el TP Vamos a romper esto, chicos Que ya habéis roto las dos torres de tal Oh Uy No, no puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo No, me huele a Twitch Me huele a Twitch Sí, es probable Aquí no está, eh Me he acabado de romper, además Aquí Bueno, al menos Yo puseo, ¿vale? Estáis todos en mid Vale, yo puseo, yo puseo, eh Vale, están todos en mid, ¿no? Sí, 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 sí Porque me acabo de ralentizar Vamos a aprovechar Que nos viene la minion No, vámonos, vámonos Que nos viene Twitch En la oculta y tal Y nos joden Está bien, chicos Yo voy No, no, no Yo subo, yo subo Vamos a jugar con cabeza Chicos, el heraldo Vente, vente Nos lo hacemos, tío ¿Me lo puedo quedar yo? No Espera Seguridad ante todo Dios, como le petas, ¿no? Cómete eso, si quieres What? What the fuck ¿Qué cojones, tío? Eso no lo sabía Oye, pues mira Mira, el mío Tío, pues se lo puede Toma, quédate esto Si no te vas a base Eh, voy a probar mi nuevo heraldo Rico, rico Que cabrón Yo voy a todo para pushar, ¿vale? Que a lo mejor me va a parecer Twitch Tengo que tener cuidado Aunque tengo la ulti Yo creo que me lo hago ahora, sinceramente Yo creo que me lo hago ahora Te voy a seguir con mi ulti Lo sabes Por listo Por favor, que no muera Por favor, que no muera Ay, perdí el gordo Se me fue la Shit Uy, y ese Ah, no he conseguido Los 2300 del Del filo Qué asco Qué asco, en serio La mierda esa, tío En serio Me está Le estoy cogiendo un asco A este Twitch Por favor Qué asquito de Twitch En serio, tío Ay, Dios Me está hartando Esa partida, tío Hostia Saco como lo de ceniza Y eso funciona No, no está mal Ya lo probé En ese momento Me joder Con los putos flashes Me los como yo todos Fuck Bien, bien Tanquea y lo suyo Vámonos Que viene Twitch Ah, pringao Lo siento, tío Te mereces un XD Lo siento mucho, tío Lo siento mucho ¿Qué ha pasado? Nada Una ulti Lucian Que ha hecho flash Y no ha llegado a mí Y ha sido una Ha vuelto al saco Pim, pim A la mierda Ah, avisa Ay, qué pena No tengo ulti, eh Cuidado Hostias Cuidado Qué bodyblock me acabáis de hacer, cabrones Me he quedado ahí Un medio segundo ahí Para Bueno, yo tiro torre Voy para allá, eh Voy a dejar los minutos así Para que Fíjate que creí que iría O a por mí O a por ti Saco Eh, Twitch Creo que no Dios Dale, dale, dale A full Saco, tío Me has vendido Saco Me has vendido Vendida Dios Qué vendida me has hecho Joputa Me quedé ahí Ya solo Pim, pim, pim Ya, ya, ya Pues básico es, tío Que no se diga Joder Oh, no Un Lucian Me gusta más un Lucian Lucian Ay Dios Me acabo de fijar en el counter gigantesco que le hago a su botlane Le cancelo el ulti al Belkoth Le cancelo el ulti al... Lucian ya Claro, hostia Pero tío, qué canteo lo del salto Esa aquí Qué canteo, eh El pum Esa mola, esa mola Eh Yo eso Más o menos ya lo sabía Pero es que Eso me olvidé en ese instante Qué canteo, tío Suele pasar cuando vas Queen Kungla Vamos a dejárselo Ah, bueno, vale Vale, gracias Te lo iba a dejar Que gote Uy Uy Cambio de idea Caca Uh, Twitch Corre, corre, corre Te doy velocidad Vamos Toma por culo Y encima asista Vale, ya está Paz, paz, paz Mira, mira, mira El poro gocho, tío Ay, Dios mío Que le va a dar un infarto En cualquier momento Espera, voy a por el Lucian otra vez Qué divertido Ahí está Bien, buena El icono me da suerte, eh Sí, ¿no? Va a ser eso Qué por ti Qué hijo de puta Qué asco de ulti Cabrón Esa era mi kill Qué cojo de la puta Me lo iba a quedar yo, seguro No ¿Qué hago yo ahora? ¿Qué hago yo ahora? Hijo de puta Me metió todo el burst Tío, tenía la ulti Y todo Por eso me he ido a toda la puta Digo, se lo hago Se lo hago mis cojones Me lo ha hecho él Qué cabrón Un saludo, es a mí Qué putos Yo me voy Qué putos Tío, qué partida más rara, tío Puto Twitch Top Cómo me ha tocado las pelotas No porque me haya hecho tal Sino porque es que se escapó Con la Q siempre El cabrón, tío Ay, Dios mío Qué asquito, loco Putos míos ¿Me dejáis va a quedar ya? Por fin Me voy con la lechuza Aquí a los Harry Potter Que no se diga Espera, me voy a cambiar de botas Voy a hacer estas de correr Me encanta el baile de saco, tío Es más troll El cabrón Un maldito talo Eh, Gago Porfa, dame Velocity Toma Vamos Ya, ya Ya, toma Y no llevo yo Mu Sí, qué asco La Q, tío Cómo corre la jodida Espera, quiero hacerme Puñal de Static Dios, ahora con Puñal de Static Voy a petarlo más Fíjate en el primer básico Que le dé a Lucian Vamos allá Y más velocidad de ataque Cago Cago Vámonos Coño Cago, voy de camino ¿Tienes W? Ah, qué puto Ahí la ha tirado muy bien Muy buena ¡Bum! A ver, me la he dejado, tío Y era mi cuadra Nada, buena La cuadra Ya, tío No, no la deja Quien, que es muy mala persona ¿Quieres esta? No, ya no ¿Quieres esta? No, ahora no Ahora no quiero Mira La Q Dios, espera Voy a petar Voy a cargar El Static Más lo del Nasr Digo, el heraldo Voy para allá Voy para todo Coño, susto me ha dado, tío De repente ¡Pum! 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 Ha dado por el culo No, que este cabrón Me hace el boost Como antes Me encanta dar básicos Y la E Es como ¡Pum! 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 En plan Escucha, me encanta Me encanta, tío Tengo la ulti ¡Lol! ¡Hostia! Tío ¡Que susto nada! De repente he visto a Gragón a Polar Me he quedado en plan ¿Qué cojones un bug? ¡Claro, Poppy, tío! ¡Eh! ¡El fantasma! ¡El fantasma! ¡El fantasma! ¡El fantasma! ¡El fantasma! ¡Ya no mola! ¡No, no, no, no! ¡Puta! ¡Ahí está justo! ¡Ah! ¡Oh! ¡No ha salido mal, eh! ¡Bah, tío! ¡Oh! No ha salido mal ese flash tampoco Creo que saldría peor ¡Oh! ¡Oh! ¡Es el flash! ¡Ja, ja! ¡Puta negra, tío! ¡Eso ha sido buena, tío! Hace flash y haces tu... Te ha llevado con la E, ¿eh? ¡Qué canteo, chaval! ¡Qué canteo! Es peor cuando gankeas con Queen Jungla Y hacen eso pero hacia la torre Ya, es una putada eso, sí La gente que está atenta Jode muchísimo eso Tengo que traer a Queen A ver qué me... Me apetece jugarla Ya lo sé La traeré en todo, me imagino Me pregunto por qué te darán ganas ahora de jugarla, ¿eh? Me pregunto Más que nada por el pajarito Eso te corre tanto, tío Me apetece, tío Será que es Bernardo Alonso, loco? No tengo TP, qué pena No ¿Me esperas 10 segundos? Eh, voy a pasar por al lado tuyo, me das Velocity Dios, 1170 A ver, ven a pasar, rápido, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Qué asco Vale, en cuanto te ponga la W, ponte Joomu, ¿vale? En cuanto te ponga W, ponte Joomu, a ver No tengo Joomu No tengo Joomu Ah, qué asco, entonces no te ponga W, tío No te lo ha ganado No te lo ha ganado, amigo Lucian Pa Juego de intuición Toma crítico, loco Le ha quitado mil Entre el heraldo y el static Más la marquita, le ha quitado mil Hijo puta Ah, eso no lo ignora, ¿no? Por un momento he dicho, tío, tengo que matarlo, qué mierda, tío No sé por qué pensó que lo ignoraría, no, sabía yo que no La madre que lo parió Eso es antitomo Me eché, eh, al Gragas y me tiró a ulti Y me mandó hacia la torre Puto saco, qué traje Uy, ahí te han hecho, amigo Oh, qué cabrón, encima con suerte el cabrón Bueno, chicos Siento esta partida tan extraña Un Twitch top, tal, no sé qué La paliza tan monumental de equipo en general Pero bueno, yo no elijo contra quien me toque y esas mierdas Así que nada Yo os he traído a Kayle top Que es lo que quería Que me lo habéis pedido muchísimo Y pues eso Si os ha gustado, like Si no os ha gustado, dislike Dejadme en la caja de comentarios ¿Qué os ha parecido Kayle top? Y hasta la siguiente Eh, chao Joder, macho Eh, chao